Mira, vengo con estilo mejor, sabes yo te jodo desde que yo de patrón Vengo con el tío claro que te llama de bromo, que tienes complejo, te robaron la casa de plástico y de gol Ya, la baja de Gladysport, no jodas conmigo, mira cabrón yo aquí soy el enemigo Tú ya la sabes, cabrón de esto eres testigo, estoy medio dormido y ahora sí asesino Mira, no sabes que yo me estoy de mentido, no puedes hacerlo porque soy el favorito Soy el brown, yo que estoy hoy medio dormido, porque soy tu pesadilla y esto es tu sueño cumplido Un sueño incumplido como el tuyo de ganarme, mira cabrón de esto la polla vas a comerme Tú ya lo sabes, cabrón de esto quieres sangre, me la suda cabrón de esto ya te basta Mira, primo yo te digo que de base es un metal, lo hago fenomenal, me doy encima de eso yo les da La verdad sabes que te jodo y le pongo el empeño, soy pequeño y yo te gano y eso no entra en mis sueños No entra en mis sueños, no me ha dicho nada, me la suda cabrón de esto cuando el brazo viene ya para amadas ¿Quién puede ser una tos se quedan en nada? Joder cabrón, yo vengo y te saco la edad